Para algunos la fe mueve montañas, pero para Slatko Dalic la fe al menos mueve a todo un equipo de fútbol. El entrenador de Croacia es un hombre creyente y muy religioso, por eso siempre lleva un rosario en su bolsillo que agarra constantemente durante los partidos. Desde pequeño Dalic sintió la influencia religiosa de un monasterio franciscano en Gorica, su ciudad natal. También fue monaquillo y desde entonces tiene la costumbre de asistir a misa todos los domingos. Dalic se hizo cargo de la selección en el 2017 en medio de una crisis que estaba a punto de dejar a Croacia fuera del Mundial de Rusia. En su primer partido tenían que puntuar en su visita a Ucrania para poder aspirar a la remesca. Croacia ganó en Ucrania y luego eliminó a Grecia para ganar su puesto en el Mundial. El entrenador atribuye su éxito a su fe, por eso siempre lleva el rosario en su bolsillo, reza antes de los partidos y agradece todos los días a Dios. Ahora Dalic reza para que el Todopoderoso le dé fuerzas a Croacia para ganar la Copa del Mundo. Descarga la aplicación Telemundo Deportes en vivo y conéctate a la Copa Mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!